Vamos a enviar esta canción con dedicatoria, ahora sí que se grabe para Jacqueline Figueroa, que se escuche el grito Que hubo, que hubo, se anda prendida la raza Esto es, hoy es mi cumpleaños con Grupo Navaley Siempre al estilo chaparrita, dice Hoy es mi cumpleaños, saqué un regalo, saqué un piñazo, pañalos chistes Le digo entre manos, que si me gustaron, pero un camarada, chicas, dos chicas, tequila y whisky Se acabó la fiesta, pero no la nuestra, agarre camino por mis amigos por dar la vuelta Pero no hace un rato, entramos un antro, y hoy nos venimos para este baile, seguí la pera Lando borracho, perdido, jodido, una borrachera Hoy es mi cumpleaños, si quiero, se le ve como quiera Quiero andar bailando, su mano, su mano, me da botella Hoy enamorado, soy un borracho, rindo por ella Lando borracho, perdido, jodido, una borrachera Hoy es mi cumpleaños, quiero acelerarme como quiera Quiero andar bailando, soy una botella Soy enamorado, estoy lluviendo por ella Así suena Grupo Nava en el pariente Hoy es mi cumpleaños, saqué un regalo Trajeron piñalos, payasos, payasos, machalochistes Le digo entre manos, que si me gustaron Pero un camarada, no se conserva, se quili y whisky Se acabó la fiesta, pero no la nuestra Agarre camino con mis amigos, pa' dar la vuelta Entramos un antro, salimos un rato Y bien nos venimos para este baile a seguir la fe Y ando borracho, perdido, jodido, una borrachera Hoy es mi cumpleaños, quiero celebrarme como quiera Quiero andar bailando, soy una botella Soy enamorado, estoy lluviendo por ella Y ando borracho, perdido, jodido, una borrachera Hoy es mi cumpleaños, quiero celebrarme como quiera Quiero andar bailando, soy una botella Soy enamorado, soy un borracho, lluviendo por ella Hola, Beto Molina Hola, Beto Molina Hola, Beto Molina Gracias por ver el video.